Bienvenidos al pronóstico virtual para la noche de hoy sábado 28 y la madrugada de mañana domingo 29 de noviembre de 2015. Como lo pueden apreciar en nuestras últimas imágenes de satélite, en las horas de la mañana se han dado condiciones de cielo mayormente nublado. En las últimas horas se han presentado lluvias, acompañadas en algunos casos de tormentas eléctricas, en zonas de Baupés, Guainía, Macizo Colombiano, Eje Cafetero, Centro de Boyacá y en La Guajira. Precipitaciones menos intensas en el centro de la región andina y en algunos sectores de Córdoba, Sucre y Bolívar. El pronóstico para la ciudad de Bogotá y para la sabana nos indica que en el transcurso de la noche y de la madrugada hay probabilidad de que se presenten precipitaciones en el oriente de la ciudad y lluvias un poco más intensas en el norte y occidente de la sabana. A nivel nacional tendremos las siguientes condiciones. En el archipiélago de San Andrés y Providencia y en el centro de la región Caribe prevalecerán las condiciones de tiempo seco. Son estimadas algunas precipitaciones en sectores de Córdoba, sur de Bolívar, Sierra Nevada de Santa Marta y no descartamos lloviznas en la península de La Guajira. En la región pacífica continuarán las condiciones cubiertas y las precipitaciones más persistentes se presentarán en frente del litoral de Cauca y Valle del Cauca, menos intensas en zonas de Chocó y Nariño. En la región andina se estiman lluvias en zonas de Antioquia, sur de Santander y centro de Boyacá. Precipitaciones de menor intensidad en norte de Santander, Cundinamarca, Eje Cafetero y en el macizo colombiano. Para la orinoquía se presentarán lluvias en el oriente de Bichada y probabilidad de precipitaciones ligeras a lo largo del piedemonte de la cordillera oriental. Y en la Amazonía se estiman lluvias acompañadas en algunos casos de tormentas eléctricas en sectores de Guainía, Baupés y Amazonas. Las alertas más importantes para tener en cuenta el día de hoy son las siguientes. Alerta roja por amenaza alta de deslizamientos de tierra en sectores inestables o de alta pendiente localizados en los municipios de Samaná, en Caldas y Barbacoas, en Nariño. Alerta naranja por amenaza moderada de deslizamientos de tierra en algunos sectores inestables o de alta pendiente localizados en sectores de la región Caribe, Pacífica y Orinoquía. Y alerta naranja por amenaza moderada de incendios de la cobertura vegetal en algunas zonas de la región Caribe y Orinoquía. Recuerden que para mayor información pueden visitarnos en nuestra página web www.ideam.gov.co o comunicarse con nosotros las 24 horas del día a los números telefónicos que aparecen en pantalla. Adicionalmente los invitamos a descargar nuestra aplicación Mi Pronóstico disponible para dispositivos móviles iPhone y Android.